¿Qué tal? Muy buenas tardes. Noticia causada por una polémica de 3.600 pesos que le afectó a la reconocida artista comediante Pamela Leiva que se encontraba en el litoral central, específicamente en Tunquén. Y debido a una urgencia de su madre que fue trasladada al hospital Claudio Vicuña por haberse intoxicado con mariscos, tuvo que, por la urgencia, pasar por el peaje Sociedad Concesionaria Litoral Central, la ruta que une Algarrobo con San Antonio. Lamentablemente, por la urgencia, iba detrás de la ambulancia que trasladaba a su madre a ese hospital Claudio Vicuña, pero ella no tenía efectivo. Hasta ahora, el peaje solamente se paga con efectivo. Ella, en la angustia, hizo una transmisión live a través de su red de Instagram contando lo sucedido que por no tener 3.600 pesos no podía pasar el peaje y veía cómo la ambulancia continuaba el camino hacia el servicio de urgencia del hospital Claudio Vicuña. Pero la solidaridad en el momento, se acercó una persona, un varón, y viendo la angustiada situación de la comediante, le canceló en efectivo el peaje de 3.600 pesos. Conversamos con Pamela Leiva, que se encontraba en la mañana en el hospital Claudio Vicuña y nos relató lo sucedido. Aquí tenemos sus declaraciones. La Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A., Red Vital Literal, que estoy leyendo el nombre del peaje, que fueron anoche alrededor de la 1 de la madrugada, yo me dirigía detrás de la ambulancia que llevaba a mi mamá en riesgo vital al hospital de San Antonio, y al llegar al peaje no me dejan pasar porque yo no contaba con dinero en efectivo. Y las personas de la concesionaria no me dieron ni una solución más que solo pagar con efectivo. Y hablé con un supervisor, y la supervisora me dijo que solamente podía hacer un reclamo, que ellos tenían estrictamente prohibido y que los echaban, que yo tenía que pensar en los trabajadores, que si no me importara que ellos los echaran. Y le decía, yo no quiero que usted no haga su trabajo, solamente quiero que me deje pasar para seguir la ambulancia que lleva a mi mamá. Y al final fue un señor, que le agradezco mucho a ese caballero, que me ayudó, me pagó el peaje y pude llegar acá al hospital de San Antonio, donde mi mamá sigue en estado crítico y ahora la están trasladando al hospital de Los Andes, donde hay una cama UCI para poder seguirla tratando. Según algunos testimonios, al parecer esta concesionaria es una de las más caras, por lo menos acá de la quinta región. Por lo tanto, la consulta es en estos eventos de emergencia, cuál es el criterio, tanto de la empresa que tiene estos protocolos tan exigentes. Pamela Leiva desesperadamente hizo esta transmisión live, y aquí tenemos el testimonio, justo en el momento que le era de manera rotundamente negativa la respuesta del personal de esta concesionaria, de dejarla pasar sabiendo que iba en una emergencia detrás justamente del vehículo, la ambulancia hacia el hospital Código y Cuña, que trasladaba a su madre. Aquí tenemos el relato. Amor, estoy haciendo esto en vivo porque estoy viviendo un momento muy complicado y necesito que esto queden registros de ustedes, por favor. Mi mamá está trasladando urgencia al hospital de San Antonio, y resulta que por la urgencia no tengo efectivo, y no me dejan pasar el peaje, y la ambulancia siguió con ella, y no me dejan pasar porque no tengo efectivo para pagar. Y aquí me tienen esperando, ¿cachai? No puedo creer, esta hueá que está haciendo esto. Pamela detalló que fue una situación caótica, y agradece también esta disponibilidad, solidaridad de la persona, que al verla en este momento tan angustiante, le canceló de manera efectiva el peaje de 3.600 pesos. La situación de la madre de la comediante, de cuidado, fue trasladada al hospital de Los Andes, porque aquí se le dieron los primeros auxilios, pero en su situación tan crítica, encontraron una cama en la región, que es en el hospital de Los Andes. Estaremos atentos entonces a cómo también evoluciona la madre de la comediante, pero también nos queda la interrogante, ¿qué pasa con los protocolos de las concesionarias en los peajes, en estos casos de emergencia? Adelante ustedes a los estudios.